¿O somos humanos? ¿O somos dancers? Jueves, como están viendo, hoy es Bailen Parejas, van a practicar trucos. Un poco más complejo, ya no es la coreografía que venían haciendo en las etapas anteriores, sino que tienen que familiarizarse con el compañero y hacer trucos bastante arriesgados. No son trucos sencillos, sino que son bastante arriesgados. Ahí Hugo Ávila, jefe de coach, que le da un par de consejos. A ver, escuchemos. Pero necesitamos que tengan la conciencia de que tienen un ser humano arriba. Para vos ese ser humano puede ser una famosa, puede ser Gladys Florimonte, para vos puede ser un famoso que no baila. Necesitamos que tengan esa conciencia de que están con alguien con el lado que no sabe bailar. Número uno de Bailando, Cecilia Cigareo, subcampeona, y Lolo Rossi, jefa de coach que varias veces reemplazó a jurados. Grosso hoy, eh. Camila Pata. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y arriba. ¡Fuerza! Vamos, chicos, varones. ¡Fum! Esto se supone que ya la saben, así que tiene que salir de taquito, eh. Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y arriba. Estirate, estirate. ¡Fuerza! Tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Seguridad. Estira el varón. ¡Esa! Muy bien. Abajo, chicas. Bien. Muy bien, chicos. Consejos. Consejos útiles. Conciencia de que están bailando con un ser humano. Y otro consejo. Escuchar cuando Hugo habla. ¿Sí? Consejos. Están bailando con un ser humano que por ahí no baila. Tenemos un jurado re jodido en un punto. Jodido en cuanto a su experiencia. Son recopados, pero tienen una experiencia de la hostia. La Chipi, la Chipi. Gran coach, gran bailarina. Tenemos a Lolo Rossi, su jefa, su posible jefa. Jefa de coach, que las va a tener cortitos. Y a una grosa de las grosas, a la señora Cecilia Figaredo. Si hay alguien que sabe de partener, es Cecilia Figaredo, chicos. Absorban, absorban todos los consejos. Pues absorban todas las experiencias que tienen porque son muy grosos. Y hablo de jodido en cuanto a eso. Que son muy rigurosos en los pies, en los brazos, en la fuerza. Bienvenido, jurado, Chipi. Gracias. ¿Algún consejo para los chicos? Sí, chicas, los chicos tienen fuerza. Son todos grandotes, tienen músculos, pero la chica tiene que ayudar también. No se tiene que dejar clavada en el lugar y que el chico lo levante. En un tiempo tienen que hacer el truco. En un tiempo tienen que estar arriba. O sea, si ustedes no lo ayudan dándole el envión, en el momento exacto no los pueden levantar. No las pueden levantar y son todas flacas. Pero bueno, necesitan los chicos un poco de ayuda. Sobre todo para el truco final, que es súper alto. Ceci. Sí, tratar de coordinar los dos enviones, el de él y el de ella. Si alguno de los dos se desfasa, va a salir desprolijo. Lo mejor que pueden hacer es confiar en el otro. Esto que dice Hugo, de pronto nosotros sabemos que no se conocen, que están bailando por primera vez juntos. Lo sabemos. Pero es importante confiar en el compañero o confiar en la compañera en que va a salir, juntar esos enviones, juntar esa energía y, como dice Chipi, ayudar. En la técnica de partener es imprescindible ayudar, no estar flojas, tener el centro bien armado, las mujeres sobre todo, para tratar de pesarle menos a ellos. Flexionar las rodillas para darle el envión. Flexionar las rodillas, dice la Chipi también. Para darle el envión. Bien, sabios consejos. Lolo, por favor. Nada, lo que hemos trabajado hasta ahora, chicos, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental, vamos a ser exigentes, muy exigentes, así que espero que podamos tener una buena audición y seguramente ustedes lo van a lograr en esta o en otra, pero a dar lo mejor. Bien, chicos, y sobre todo la concentración, necesitamos que estén concentrados. El trabajo de partener, sobre todo el último truco, es muy difícil, no es una pavada el último truco. Necesitamos que estén concentrados, que se miren, que se conecten, que hagan las fuerzas juntos, así que lo hacemos una vez más con música. Muy atentos al truco final, por favor. El truco final es una sola mano arriba y la chica está sostenida con una sola mano. Hay que hacerlo, ¿sí? Vamos con la música, por favor. Qué lujo poder estar siendo evaluados por Cecilia Figaredo, partener de Hernán Piquín y primera figura de nuestro país, la Chipi, que es una de las coach más requeridas por todos los famosos. Acá un famoso que va a firmar el contrato, dice, ay, sí, yo me gustaría tenerla a la Chipi, que fue bicampeona junto a Hernán Piquín y a Noelia Pompa del Bailando. Y este año quedaron en finalistas con Cecilia Figaredo y Hernán Piquín. Y Lolo Rossi, que es la jefa de coach, que es la que arma todas las puestas en escena, todas las aperturas de Show Match. Recordemos también que estos chicos están haciendo el casting tanto para ser chicas de Show Match, algunos para ser partener de algún famoso, pero también para estar en la gran apertura del día que arranca Show Match, que es impresionante. Ya el año pasado, la semana pasada decíamos que se ponía más difícil y de hecho Lolo que bien jugaba a un costado, mucho no opinaba, dejaba que opine Pachano, que opine, estaba Gabo, bueno, los distintos chicos que fueron pasando. Ahora sí ya está sentada en esa mesa, ya le están prestando mucha atención, un reto más chiquito y con menos cantidad de participantes. Lolo Rossi, varias veces fue jefa de coach, jurado del Bailando, digo, porque se acuerdan cuando Moria nos llegaba, digo, ha estado ahí sentada, digo, tiene experiencia tremenda. Perdón, ¿cuántos quedan? ¿Se sabe cuántos quedaron en la estancia final esta? Había 2.50 el jueves y 2.50 el viernes y esta es la primera vez que arman las parejas, porque antes era bien individual el cast. Dificilísimo bailar en pareja, eh. Escuchemos a ver qué les dice Hugo. El truco final es jodido, si no hay concentración, no sale, ¿sí? No sale. Bien, vamos unas más con la música, atentos, atentos a todas las devoluciones que hizo el jurado. Concentración. 5, 6, 7 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, y un, dos, tres, y cuatro, cinco, seis, y seis, y un, tranquilos, bailan juntos, bailan juntos, están en pareja, tranquilos, concentración, arriba, arriba, bien, bien, no hay problema, no salió, no hay problema, no salió, la próxima tiene que salir, porque si no, acá te dicen gracias, bien, chicos, vamos a empezar a pasar de a pareja, al costadito, por favor, los que ya pasaron, este era un repaso, vení, vengan para este lado, vengan para este lado, vengan para este lado, bien pegados en la pared, esto fue un regalo para repasar, para que el jurado vaya viendo, necesitamos que estén acá las parejas de, Camila Flores, Camila Flores, por favor, Sánchez, Ana Vela, Acá, por favor, Sánchez, Ana Vela, Sánchez Suárez, acá, con tu compañero, y David Sosa, Marina Ríos, Marina Ríos, bien, ubicados chicos, muy bien, vamos. ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? Chicos, dejen el espejo, eh, olvídense del espejo, tienen su compañero al lado, tienen que sentir algo, si ustedes están con toda su energía en el espejo, es imposible que coordinen dos energías, así que olvídense del espejo, es ustedes con su compañero y de última a nosotros, nos tienen que vender a nosotros lo que hacen, no al espejo, ¿sí? Muy bien, palabras de la Chibi, vamos con la música, por favor, concentración, va la música. Sonrisa, eh, esa, están vendiendo, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y arriba, cinco, seis, curio, un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, un, dos, cuatro, la parte nueva, y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, sí, baja, vamos con el truco final, arriba, 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 fuerza, está bien, está bien, está bien, gracias chicos, hagan una cosa, pónganse una filita acá adelante, por favor, una filita acá adelante, bien, curado, sí, lo que quieras, Cecilia. No me acuerdo el nombre, Facundo, cuando hagas el truco final, ojo, que no está saliendo, porque las manos están al revés, no son las manos así, ponelas de costado, y para los varones, un consejo, el peso de las caderas de la chica, tiene que estar, la tienen que sentir en la palma de las manos, no en los dedos, porque si apretan con los dedos, se les va a resbalar la mano, a la chica le va a doler, entonces es colocar el peso en las palmas de las manos, y abiertas las manos, no cerradas, sí, ábranlas, para los otros chicos también. Para el resto, escucharon los consejos de Cecilia Figaredo, grosa, bien. ¿Tu nombre era? Matías, Matías Quintero. Mati, tenés una energía que está buenísima, porque como sobrepasa a tu compañera, y digo, a veces eso hay que equilibrarlo, porque si no, a la compañera la sacamos de eje, la llevamos y la traemos, en los momentos en que bailan en unísono, te destacás, no es que, no está mal que te destaques, sino que tiene que ser un trabajo parejo, ¿sí? Bien, necesitan ver, de vuelta, díganme lo que ustedes necesiten, o ya estamos, ya tienen definición. Bien, chicos, para todos, estén atentos, todo esto que dice el jurado, ¿sí? Porque pueden estar haciendo lo mismo que está pasando acá, y el jurado tiene mucha experiencia con esto, por favor. Bien, vamos con la definición, por favor. Vamos a decir quién se queda. Se va a quedar Matías Quinteros y Virginia Edith Viani. Un pasito adelante, por favor, Matías y Virginia. Virginia, perdón. Bueno, 33. Muchísimas gracias, chicos, nos estamos viendo el día... De esta pasada quedaron solamente una pareja, ¿ellos eran pareja o estaban bailando cada uno? Digo, ¿puede pasar? ¿Puede pasar que quede una chica de una pareja en el nombre de otra? Sí, obvio. ¿Pero qué pasó recién? Porque se equivocó en el nombre, o sea, claro, la mencionó porque es claramente una de las que iba a quedar, pero nombró mal el nombre. Y la chica no se hizo cargo. Ahora, qué importante confiar, digo, uno lleva, cuesta mucho tiempo el confiar en su pareja de baile para que él la levante, digo, no pase nada, digo, son trucos muy riesgosos. Sí, pero en una audición es así, en ese momento te tiene que salir bien. Claro, acá te imponen al compañero. Claro, pero ¿qué pasa si te sale mal porque tu compañero que no conoces se equivocó? No, bueno, se tienen que dar cuenta, exactamente. Están eligiendo de una pareja a uno y de otra pareja a otro. Igual es difícil, de verdad lo que dice Paula. O sea, vos confiás en los trucos plenamente en tu bailarín, en el caso de las mujeres, ponele y la verdad es que no sabés cómo va a manejarse. Bueno, por eso ahí se entiende cuando los participantes del Bailando, muchas veces cuando ingresan, exigen de alguna manera el compañero, el partener que quieren tener. Sí, es muy importante. Poder tener esa confianza y depositar toda esa confianza en alguien, tiene que ser alguien que en vos confíes. Totalmente. Quieras. En instantes también acá en nuestro programa en vivo, aquí en este estudio, vamos a confirmar una postulante al Bailando 2015. Confirmar, claro, es verdad, Alejo, muy bien, es verdad, déjeme. Se define hoy, ¿qué pasa? Hoy pone esa prueba. Puedo decirse a quién es porque, pará, no va a ser con un enigmático que ustedes me van a preguntar. Esta persona ya ensayó una coreografía y va a ser el primer musical, va a ser el primer baile acá inaugurando muchísimo, porque vamos a tener bastantes, bastantes postulantes que van a venir acá a ver si tienen la posibilidad o no de entrar al Bailando 2015. Así que en instantes les decimos quién vendrá hoy a hacer la coreografía que llamaba, que estuvo ensayando durante todo el fin de semana. O sea, con este musical que vamos a ver en un rato, o sea, el musical es el que va a ayudar a definir si va o no al Bailando. Claro, ya tenemos un jurado, ya tenemos un jurado desde Ideas, está también Hugo, está Lolo. Así que qué nervios para la persona que viene que estemos diciendo absolutamente todo esto. En instante nada más les vamos a decir quién es. Me encanta si llega a darse el ingreso de esta persona. Sigamos conectados desde Oyeros a ver qué es lo que pasa. Ingresó el segundo grupo, hicieron la coreografía y el jurado le está dando una devolución. A ver. Eso es lo que esperamos de un partenar y está todo el tiempo pendiente. Aunque llegue tarde a su coreografía, está pendiente de su bajada. ¿Vos sos de Corrientes? Sí, de Corrientes. Estoy viviendo acá hace un año, pero soy de Corrientes. Sí, estudiaste allá, estudiás acá. Estoy estudiando acá, estudié un poco allá, pero estoy perfeccionándome acá. Y soy acrobata también. Ah, y tenemos que trabajar el tema de la elongación, ¿sí? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Vos? Sí, sí. Sí, a la segunda pareja una corrección, porque el truco es con la otra pierna. ¿Sí? La derecha arriba, ahora seguramente lo vamos a repetir. Una pierna equivocada en un truco puede ser mortal. Por eso lo digo, porque el peso para él va a ser diferente. La derecha arriba. Podemos elegir ya entonces, ¿no? Podemos decir quiénes pasan para el miércoles, 14.30 horas, a la próxima etapa. Que si esta etapa es jodida, la que viene... Ya van a ver. Va a pasar a la siguiente rueda. Sí. Suárez, Anabela es... No. Sí, perdón. Suárez, Anabela es... No. 56, pasa. Bueno, con Patricio Roca y su compañera, perdón. Bien, pasan a la próxima etapa, 14.30, chicos. Ahí se encuentran con los chicos de producción que les dicen bien los datos. Sí, sí, sí. Y ellos. Y ellos. Y la pareja de número 71 y Francesca. Muchísimas gracias, el resto. Muchísimas gracias por venir. Se encuentran con los chicos de producción que les pasan mejor la data. Miércoles, 14.30 horas. ¿Sí? Bien. Seguimos con... ¿Yet? Jessica Yanet. Jessica Yanet. ¿Y José Díaz? Acá en el centro. ¿José Díaz? José Díaz. Ok. Agustina Fresno. Agustina Fresno. Pónete acá, Agustina, por favor, con tu compañero. Y Nahuel Tuero. Exactamente. Víctor Esteban Barrios. Víctor Esteban Barrios, acá, el formoseño. Romina Bárbaro. Y Romina, ¿sí? Bien. Abrete un toquecito más, formoseño, por favor. Bien, chicos. Consejos. Todos los que le dio el jurado ya. Ahora, el mío es concentración. Están laburando en pareja, ¿sí? Tienen que estar unidos, se tienen que mirar, tienen que hacer la misma fuerza, porque si no pasa lo que pasó en parejas anteriores, ¿sí? Se desencuentran y no se llega al final. No se llega al final. Bien. Vamos con la música, por favor. Concentrados. Concentrados. Cinco, seis, siete y dos. Cinco, seis. Un, dos. En pareja, bailen. Dos. Un, dos, tres y cuatro. Sí, y seis. Sí, oh. Un, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Sí, oh. Un, dos, cuatro. Tranquilos. Concentrados. Tranquilos. Arriba. Arriba. Arriba, arriba, arriba. Bien. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Resbalé en el brazo y tuve que... No. Falló, falló. Bien. ¿Quieren verlo una vez? Si lo pueden hacer bien. Solamente el truco, el truco final. Truco final nomás. Bien. Tranquilos, concentrados. Unan la fuerza, chicos. Relajados. Mírense. Bien. Arriba. Fuerza. Bien, 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 bien. Vamos una vez más. Acordate que tenés que subir primero un conejito y después abrite. ¿Sí? Ceci. Y empujá con tus manos los hombros de él. ¿Sí? Enseguida trabajelos. Vení. Nos muestra, Ceci, cómo se hace. Por favor. El aplauso para Cecilia Figaredo, chicos, por favor. Les va a mostrar cómo se hace un truco. Sí, sí, sí. Dice que tiene jean. Tiene jean. Y ajustado. Y ajustado. A ver. Yo estoy acá para cuidarte, Ceci. Tranquila. Dale, vamos. Arriba. Perfecto. De eso estamos hablando, chicos, ¿eh? Abajo. El aplauso para esta grosa, por favor. Gracias, Ceci. Un placer. Un placer tenerte. Bien. Una filita, por favor, acá. José, vos haces acrobacia. Sí, hago un poco de acrobacia y soy practicante de artes marciales también. Estoy un poco cansado. Muy bien. No, no. Está quitado. Lógico. Se nota en su cuerpo, digo, también muy marcado por el tema de la acrobacia. Eso te da fuerza y está bueno y tenés un dominio. Se nota porque cuando podés hacer la fuerza bien, la pones bien donde tiene que estar la fuerza. Así que, ¿podrías mostrarnos algo de acrobacia? Acrobacia. A ver. ¿Podés? Tranquilo. Ah, bueno. Esa. José Díaz, chicos. El aplauso para José Díaz. Acá una filita, por favor. No te lo hago. ¿Cómo? Eso no te lo hago. Eso ya no lo haces, Ceci, pero haces tantas cosas lindas. Bien. Definición del jurado. A mí me gustaron. Me parece que fue el grupo más parejo. Sí. Bien. Ok, si están de acuerdo, las tres parejas pueden pasar. Las tres parejas pasan para él. Miércoles, 14.30 horas, chicos. Ahí ha costado producción. Les dice, le dan más data. Muchísimas gracias por venir. Seguimos. Seguimos. Ya estamos con esta pareja, ¿verdad? Sí. Gabriel Islas. Gabriel Islas. Gabriel. Con su pareja, por favor. El nombre de la compañera, por favor. 132 es el número de la compañera. Ezequiel Gregori. Ezequiel Gregori. Ezequiel, acá en el centro, por favor. Con su compañera, que es la número 122. Y Verón Carlos. Carlos Verón. Carlos Verón, acá. Ponete la marca en el centro de ustedes dos. Que esté la marca, por favor. Bien, chicos. Me imagino que habrán escuchado todos los consejos del jurado. Le habrán visto a Ceci hacer el truco. Que Dios los ayude. Mucha suerte. Concéntrense. Bien. Vamos con la música, por favor. Y muestren los dientes. Esa. Seis, siete y... Un, dos, tres, cinco, seis, siete. Un, dos, tres. Curio. Un, dos, cinco, seis, siete. Un, dos, y cuatro. Y seis. Nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Un, dos, y cuatro. Tranquilos. Concentración. Listo, listo, listo. Bien, 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 bien. Bien. Gracias. Muy bien, chicos. Por favor, vénganse acá. Vénganse en la filita acá en el centro. Jurado, alguna devolución. Lolin, Lolo. Sí, algo que pasó, digo, empiezo con ustedes porque justamente, justo, se acercó a ustedes y pudo decirles. Lo que pasó, algo que vos me dijiste, perdóname tu nombre, es Ezequiel, ¿no? Ezequiel, que me dijiste hoy cuando estábamos por audicionar, ¿puedo hacerlo con otra pareja? Yo te dije, no, porque quizás la que te toca no va a ir a tanto. Entonces, está bueno eso, porque ahora te pasó que pudiste dominarla. Digo, dentro de tu dificultad, tuviste la oportunidad de poder manejarla a alguien que quizás no está tan ducha con los trucos. En realidad, yo no era no querer hacerlo con ella. No, no, lo digo bien, totalmente, y yo lo sé, quizás me expresé mal, no es que no lo querías hacer con ella. Querías hacerlo con alguien que pudieras dominar. Te puede llegar a pasar que en bailando es que no baile tanto o no tenga tanto el dominio. Así que, si es por mí, yo te elijo por eso, nada más, por haber tenido la oportunidad de poder dominar la situación y poder pasarle el obstáculo. Bueno, gracias. Que no es ese el obstáculo, simplemente que se olvidó la coreo. No, el obstáculo es no poder resolverlo, digo, uno de los dos tuvo que resolver y estuvo bueno. Clarísimo. Sí, eso es importante también. Digo, cuando uno baila en pareja, muchas veces en la danza aparecen las lagunas, las famosas lagunas. Y por eso es importante la confianza, mirar al compañero, tratar de entender hacia dónde él me quiere llevar si yo estoy perdida o al revés. Eso es importante, que es un poquito lo que pasó, buenísimo, que la pudiste volver al lugar de la coreo. ¿Quieren verlo de vuelta? A ver si lo puedo hacer, si fue un problema de equivocación, si es un problema de... Y lo vamos a todos. ¿Lo hacemos de vuelta? Bien, lo hacemos de vuelta, tenemos una oportunidad acá a los chicos. Una vez más, concentración, respiren. Va la música, por favor. Muestren los dientes también, ¿eh? Sonrisas. Siete y... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, cinco, seis, siete y... Un, dos. ¡Vamos, tranquilo! ¡Esa! Muy bien, chicos. De eso se trata. ¡Qué momento, qué tensión! De eso se trata. De verdad, ¿eh? No, desde la pasada, digo, casi se cae, es un truco muy arriesgado el que están haciendo. Bueno, ahí Lolo está atento también, ¿viste? No, pero aparte... Sobre todo a la pareja que está detrás cuando la levanta. Tenés unos movimientos súper lindos y una energía muy linda. Estamos flojos con la parte de partaner, ¿sí? Pero el resto bailando se te ve prolijo, se te ve lindo. Y, Gina, vos se te ve muy linda bailando, tenés unas posiciones muy lindas, así que no sé qué piensa el jurado, pero yo voto que sí. Ok, los dos pasan a la siguiente ronda. El miércoles, 14.30 horas, chicos. Por acá atrás, el aplauso, el aplauso para los chicos. No, quédense acá, quédense acá. ¿Ellos? Vamos a hacer de ahora... Nos parece que merecedores son todos de tener una pequeña devolución cada uno, pero nos parece que vale la pena. Mira, Tamara, falta un poquito, falta un poquito, falta un poquito, ese poquito que falta para poder llenar, para poder acompañar cuando bailen pareja, para mantener, digo, la interesa, para que los nervios no nos traicione. Así que no vas a pasar a la próxima ronda. Muchísimas gracias. El aplauso, chicos, también para los que no. Sí, para Ezequiel, como ya dije antes, me parece que estuvo bueno que hayas resuelto. Así que adelante con el siguiente de la siguiente ronda. Ezequiel, el miércoles, 14.30 horas, nos vemos. Seguimos. Chipi, Ceci. Me falta un poco definir los movimientos. Están como medios lanzados. Y es muy importante que eso no suceda en el baile. Hay que definir para que se entienda lo que estamos haciendo, ¿no? Es como un dibujo que uno plasma en el aire, pero tiene que estar definido. Nada, falta un poquito más de estudio, ¿sí? De líneas, de brazos, de manejo de energías. Y bueno, nada. Sí, a seguir trabajando, chicos. Las audiciones son parte de la vida de un bailarín. Así que, nada, esta es una audición más, a seguir trabajando y... Sí, chicas, yo no sé si a ustedes les parece, pero me parece que a Carlos yo le daría otra oportunidad, digo, quizá con otra pareja, más adelante. Así que si lo podemos dejar un poquito para más adelante cuando dejemos una pareja, sí con vos, muchísimas gracias. Es difícil también tener que comunicarle a una pareja de baile que él sigue, que lo quieren ver con otra bailarina, pero que ella en realidad no. Digo, es como decían las chicas recién, esto pasa en las audiciones siempre, pero es muy difícil también cuando todos están atrás de un mismo sueño y vemos allí... Pero qué buenas las devoluciones de las tres, qué claridad. Pero qué difícil también comunicar las cosas, sí, sí, pero bueno. Pero lo están haciendo bien, porque más allá del casting también es una especie de reality, lo estamos viendo en vivo, vemos cuando es la reacción de los chicos. Y a veces se les va la mano, viste, en los reality y son muy fuertes las devoluciones que dan, pero acá se ve el respeto con el que se está haciendo acá. Es que estamos viendo en vivo una audición, digo, esto se transformó como en algo que... Nada, estamos acompañando a estos chicos hace una semana. Estamos acompañando a estos chicos hace una semana en esto que surgió, y me parece que está buenísimo también sus familiares que puedan ver desde su casa, ¿no? Pero a los chicos hay que resistir los no para aprender, mejorar y volver por los sí. Totalmente. No se pongan ni depriman por los no. No, pero está bueno porque no lo dan como un castigo, ¿viste? O sea, le explican cuáles son los errores y la posibilidad de que la puerta quede abierta para un próximo casting, que también les sirve para aprender. Eso es importante. Me parece que puntualmente eso que dice Luis, la devolución, lo que cada uno de los que le ha tocado estar en el jurado, no solo hoy, que está en la Chipi y demás, sino que han estado Pachano y Gabo, etc. Las devoluciones han sido, digamos, muy positivas, más allá de que en algunos casos se hayan tenido que ir y en otros se hayan quedado, ¿no? Que es importante porque eso te va a dar fuerzas para que un próximo año te puedas presentar a esta audición o a alguna otra. Además para que no sea algo traumático un casting, porque si no... Obvio, si no lo querés ir más. Quedás con ese chip en la cabeza y te cuesta volver a hacer. No, bueno, pero si no te tenés que dedicar a otra cosa. Pero siempre es un poco así, ¿eh? Pero eso sí. Es fuerte igual. Por eso me da la sensación que el respeto, ¿viste? Con mucho respeto lo están haciendo y además le están marcando por qué no quedan... Porque todos han pasado por ese lugar y eso se nota. Una arena una vez el coach del Bailando también. Sí. El jurado está mirando. Pasan todos, pasan todos a ver la audición, a ver este casting. Así que no es una tontera tener a un coach mirando, porque puede ser coach de ustedes, y desde cualquiera de ustedes puede ser el coach Nazarena Maya, que es una de las grosas del Bailando, ¿sí? Bien. Atenta la mirada de Nazarena del jurado. Vamos con la música, por favor. Vamos, chicos, ¿eh? Concentración. Sonrisa. Siete, ocho. Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Furio! Un, dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nuevo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Uf! Bajo, tranquilo. Respiro, respiro. Arriba. Arriba. Estirá los brazos, estirá los brazos. Esa, levantá la pera, levantá la pera. Eso. Gracias, chicos. Muy bien. Mirá que te dije, estirá los brazos, levantá la pera en el ensayo. Pero, bien, vamos, jurado. Voy a hablar, adelante, de Matías. Matías, muy bien, aunque se nota que sos muy nuevito en lo que hacemos, se nota que tenés tus ganas y que estás estudiando mucho y eso lo valoro mucho. Y a Melisa también, digo, me parece que tienen que pasar a la otra rueda, pero para tomar experiencia, porque, digo, me parece que también está bueno. Así que yo los hago pasar para tomar experiencia. Muy bien, chicos, nos vemos el miércoles 14.30 horas. La pareja completa, Lolin, ¿es verdad? Sí, la pareja completa. Gracias, chicos, por favor. Digo, chicos, hay mucho en juego acá, ¿eh? Hay muchísimo en juego. Siento que están medio relajados, ¿eh? Para todos, consejo para todos. Están audicionando para el Bailando por un Sueño. Uno de ustedes, dos puede quedar. Tiene que entregarse el 100%. Digo, siento que no hay la onda, la tensión que hay que tener para un estadio. Para estar acá, no tienen la tensión, no tienen la garra, ¿sí? Necesitamos que le pongan más. El jurado está diciéndole cosas importantísimas. Tómenla, sobre todo los que están afuera, chicos. No hablen, cero celular, ¿sí? Necesitamos que se entreguen el 100%. Digo, tienen que hacer los trucos, tienen que reírse, tienen que acomodar la compañera, todo. No se está viendo, no se está viendo, ¿sí? Jurado. Mateo, vos venís de la onda del hip hop, ¿no? Tenés como, sí. Yo soy acróbata. Claro. Baile, digamos, empezó hace poco. Claro, sí. Se nota que tenés como una postura, una contextura física como de acróbata. Y, bueno, faltaría eso, ¿viste? Poder relajar el movimiento para que pueda entrar el baile. Es que empezando de acrobacia cuenta bastante incluirse de la danza. Sí, sí, sí. ¿Pero estudiás danza o no? ¿Estudiás danza, digo? No, aprendí trabajando y con experiencia. Bueno, como experiencia te digo, lo ideal es ir a estudiar. Sí, estudié yo también. Porque solo con trabajar a veces no alcanza, ¿viste? Lo que aprendemos en los shows. Así que, sobre todo, ¿viste? Es el tema de manejar las dinámicas diferentes, flexionar las rodillas para bailar. Yo fui la coach de Maxi Diorio el primer año que vino y también que venía de la acrobacia. Y lo más difícil fue eso, relajar las piernas dentro del baile. Es como que están muy rígidas. Claro. Pero tenés como muchas condiciones. Estudiá, por favor. Bueno, gracias. Sos joven, tenés un montón de tiempo para esto. Sí, dale. Dale, dale. Un poco acrobacia acá nos hace el muchacho. Tranquilo. Jovencito. ¿Qué va, musiquita, Javi? ¡Esa! ¡Ah, bueno! Muchísimas gracias. Estudia baile, por favor. Estudia baile, por favor. Necesitamos saber el veredicto, chicos, chicas, del jurado. Lucía y Darío. Lucía y Darío. Lucía, falta todavía adquirir más técnica, ¿sí? Esta cosa de que se vea más limpio por ahí los movimientos de los brazos, estirar un poco más las rodillas, sobre todo en lo que son las levantadas, donde ellos están haciendo mucha fuerza. Nosotros tenemos que estar lo más estiradas posible. Soles, sos joven, también muy jovencita los dos. A mí me parece que todavía falta un poquito, ¿sí? Seguí estudiando, seguí adelante y todo va a marchar. Muchísimas gracias por venir, chicos. Nos vemos la próxima. Les agradecemos el aplauso también para ellos. Ah, perdón, 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 Ceci, perdón. Darío, también sos muy joven. Todavía falta intensificar mucho más la parte de partener, mucho. Pero tenés muchas condiciones, te desenvolviste bien, se te vio disfrutarlo. Para mí, sigue. Sigue, sigue Darío. Sigue el miércoles, sigue el miércoles acá. Miércoles 14.30 horas, nos vemos. Seguimos acá con la tróbata. Con Natalia. Sí, Natalia. También falta un poco todavía. Falta un poco del dominio de tus piernas, de estirar las puntas. Vos sos de acá, de Capital, de La Plata. Te viniste hasta acá todos estos días y está buenísimo, digo, la dedicación que le diste para venir hasta acá. Digo, falta ese poquito, falta ese poquito de seguir estudiando y sobre todo de la entrega, que la tuviste, que la tuviste. Pero el año que viene te espero para verte acá otra vez. Vamos por la cuarta vez en el caso. Es importante para las chicas un consejo. No sé, yo soy bailarina clásica y por ahí me sale la del... Si pueden estudiar técnica clásica, aunque sea como complemento, les va a ayudar un montón para el jazz, para todo les va a servir. Para las líneas de sus piernas, de sus brazos. Para definir movimientos. El problema básico es como que se ve todo una masa de movimientos sin definición. Entonces se termina sin ver nada. Claro, o a veces los piecitos por ahí se enchuecan un poquito. Eso la técnica clásica lo mejora un montón. Si pueden complementar, es un consejo de amiga. Muy bien, muchísimas gracias Natalia. Nos veremos el año que viene. ¿Seguimos con acá el muchacho? Sí, sí. Buenísimo. Mateo sigue para la siguiente rueda. Mateo, nos vemos el miércoles, Mateo. 14.30 horas el miércoles. La otra etapa del casting, sí. Seguimos. Miguel Ángel Guerrero. Miguel Ángel Herrero. Miguel Ángel acá, por favor. Vamos, chicos. Santiago Torres. Santiago, Miguel Ángel y compañera, obvio, Miguel Ángel. La compañera Miguel Ángel. Se está poniendo resina. Ivo Corbalán. Ivo Corbalán. Ivo Corbalán, acá, por favor, en la marca. Bien. Como ya les dije al grupo anterior, chicos, concentración, tensión. No porque tengan que estar preocupados, sino que tengan la tensión de estar arriba del escenario. Si el jurado les está mirando, oportunidad única y última de seguir para ser un soñador del bailando por un sueño. No es una soncera, ¿sí? Bien. Vamos, chicos. Mucha suerte. Risas. Concentración. Y muy atentos en el truco final, por favor. Es peligroso. Vamos con la música. Vamos con la música. Arriba. Tranquilos. Concentración. Gracias. Gracias. ¿Qué fue ese truco que hicieron? ¿Cómo? ¿Tuvieron? Improvisar un poco. Pero no se improvisa acá. Nosotros les marcamos la coreo acá y tienen que hacer lo que nosotros les decimos. Para quedarnos quietos y no hacerlo, prescribimos a hacer otra cosa. Para resolverlo. Todo bien. Pero, digo, le preguntaron a Lolo, le preguntaron a mí si podía hacer lo que hicieron. O sea, recién dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque no, no sale. ¿Vos llegás a hacer eso en el bailando a un coach? Te mata. Por supuesto que no. O sea, es un respeto hacia la persona que está coreografiando. Nasa, coach, experimentada. ¿Qué pasa si en la gala te aparecen y te hacen algo que vos no pusiste, que no diste autorización y sobre todo que no sabés si va a salir, si se pueden golpear? No, es muy peligroso. Además de que me enojo mucho. No, no, no se puede. Para eso uno ensaya y ve las cosas antes, ¿no? Y para eso uno tiene este lugar. Digo, si hay algo que no te sale, lo tenés que consultar, lo tenés que hablar. Bueno, esto, no llego a este lugar. ¿Qué es lo que se puede hacer? En este caso lo podrían haber comentado con Hugo y Lolo. No, no, yo no me gusta. Además, me pone en peligro lo que están haciendo. Sobre todo en peligro tu trabajo. Digo, haces algo que no estaba marcado y el jurado te dice, ¿sabés qué? Lo último que hiciste no va. Te matamos por eso. No seguís a la próxima etapa por eso que hiciste. Le mataste. Responsabilidad, claro, la responsabilidad es mía en este caso, de ustedes, de la gente que está coacheando. Digo, para eso también está el coach, para que se pueda decir, bueno, no puedo llegar a esto. Bueno, ¿qué hacemos? ¿A qué sí pueden llegar? Y bueno, en una audición, cuando no puede llegar a algo, para algo es una audición. ¿No? Digo. Muy bien. Muy bien. Las palabras de Nazarena. El jurado. Jurado. ¿Tienen una decisión? Ceci, Lolo, Chipi. Yo, a Martina y a Ivo, lo que les aconsejo es trabajar más, ¿sí? Un poquito lo que pasaba con algunas parejitas antes. Falta más técnica, más estudio. Más estudio. Sí, más estudio. Ser atentos con lo de la coreo, es verdad, lo que dice Hugo, o sea, en una audición, como en un escenario, salís a hacer una función, tenés que hacer la coreografía, que el coreógrafo te marcó y, si no, se consulta. Y para todos, de todos modos, durante la coreo hubo pasos que no estaban exactamente como fueron marcados. El pasé, lo tenías colocado diferente, Martina, ¿sí? A seguir estudiando, para mí. Sí, me parece que los dos necesitan un tiempito más. Sí, así que muchas gracias, chicos. Y, de verdad, espero que haya sido una linda experiencia para ustedes también. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la próxima, ¿sí? También. ¿Seguimos? Yo voy con... Ah, perdón. Con Miguel Ángel y... Miguel Ángel, en principio. Vos trabajaste en Estrabaganza, Miguel Ángel. ¿Qué hacías, acrobacia? Estaba como fuerte y, por lo general, en Estrabaganza hacemos la mayoría de las cosas que nos piden. Bailar, acrobacia. No, buenísimo. Como experiencia está buenísimo trabajar en los shows y demás. Además, la sensación es que también falta estudio. Pero como a nosotros nos faltan varones con tu estructura y demás, tenemos... Yo me parece que te voy a dejar pasar a la siguiente ronda solo para que sigas aprendiendo a trabajar en pareja y que no solo tiene que ver con la fuerza y demás, sino con el bailar y el soltarse y el aprender. Bueno, muchísimas gracias. Así que, Miguel Ángel, pasás a la siguiente rueda. Vos también. Gracias, Miguel. Miguel Ángel, nos vemos el miércoles, 14.30 horas. ¿Jurado? Bárbara, Bárbara, tu forma larga de ser también a veces es una complicación, chicas, pero manejas muy bien tu cuerpo. ¿Sos bailarina de tango, no? Bailarina de tango, sí. ¿Y de qué otras cosas haces? Bailarina de clásica. ¿De clásico? Sí. Nos conocemos de chiquitita. Estudiamos juntas. Ah, ¿con quién? ¿Las estudiamos con quién? En la arte y cultura. Ah, mirá. Bárbara, yo te voy a dejar pasar a vos también a la siguiente ronda. Muchas gracias. Me gustás mucho también para Chicas Show Match, tenés un cuerpo muy estilizado y demás, así que vamos a seguir con el baile, porque el baile también para las Chicas Show Match está bueno que sepan bailar. Pero bueno, veamos a ver para las dos cosas. ¿Sí? Gracias, Bárbara. Nos vemos el miércoles, 14.30 horas. Seguimos con la última pareja, Chipi. Bueno, yo tengo para decir un poco lo que dijimos a la pareja anterior. Veo que tenés como muchos, Mariana, tenés muchos, tomaste clases con muchas personas. ¿Hace cuánto que estudiás baile? Desde los cuatro, hace 20 años. Sí, sí, estoy. Está medio agitada. Bueno, no, no, lo que me pareció es que por ahí en los nervios, o que fallaron, como que no te vi muy precisa en los movimientos. Por ahí a veces los nervios le juegan a uno una mala pasada, por ahí el piso, el piso a veces está patinoso, tenemos un taco que no nos agarra bien al pie, o tenemos un compañero que por ahí no lo conocemos ahora y no nos llegamos y esas cosas hacen que se vea... Es como a la inversa, perdón, de lo que pasó antes, donde el chico podía más y la chica un poco menos, acá pasó a la inversa. Y a veces hay que manejarlo, ese nervio, y la cara de desagrado, de decir, ¿por qué no me sale? Pero bueno, también se conocieron hoy y muy bien lo hicieron, de todas formas. El trabajo en equipo estuvo. El bailando se trata de eso, todas las semanas se estrena una coreografía, todas las semanas se usa un zapato diferente, digo, se trata de eso, es parte de esto, de este trabajo que es el bailando por un sueño, así que hay que aprender a sortear ese tipo de dificultades, también el piso, los zapatos, capaz que limpiaron el piso y no te agarrás tanto como la semana anterior, es parte de todo esto. Totalmente. Y en cambio vos, Santiago, ¿hace cuánto estudiás? Hace siete años, siete o ocho años más o menos. Ah, también. Y les pregunto esto porque veo que tienen un currículum impresionante, pero como que no los vi como muy firmes. Aceitados, sí. Con tantos años de estudio, tendrían que estar como más firmes. Y si los vemos una vez más con otro grupo, ¿podemos? ¿Se puede? No sé cómo quieran. Chicos, ¿podemos un número de cuatro? Ahora. Claro. Lo vemos ahora y lo definen ahora. Cecilia, Chibi, Lolo. Diez años de estudio, diez años de estudio, lo quiero ver. ¿Sí? Vamos. Bien. Vamos, chicos. Concentradísimos, por favor, ¿sí? Última oportunidad, única oportunidad. Va la música. ¡Arriba! ¡Arriba! Tranquilos Concentración ¡Fuerza! ¡Esa! Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, chicos Mejoró un montón No sé si ustedes lo sintieron Mucho Ahora sí coordinaron El chico, si no estirás rápido los codos Después no estirás más Un consejito para las chicas En el truco El de la segunda Que los chicos la tienen de las axilas Traben las axilas, empujen para abajo ¿Sí? Empujen para abajo Que lo va a ayudar a él muchísimo Si dejan flojo el hombro queda blando, sube Y les cuesta más Bueno, bien, decisión Jurado, siguen los dos Siguen los dos para el miércoles 14, 30 horas Vamos chicos No esperen No esperen a que el jurado les diga todo esto Háganlo, háganlo Muy bien, estamos enchufadísimos Todos acá mirando El monitor, las pantallas gigantes La verdad que es atrapante Poder estar viendo esta audición Este casting en vivo Ahí veíamos como a una de las parejas Que se presentaron al casting Que son parejas en ese momento Que se conocen ahí No se conocen Tienen que confiar ciegamente Y un error del bailarín Puede causarle la eliminación también a la chica Así que vamos a estar conectados con los Lleros Pero nosotros también tenemos acá un musical ¿Podría decirle o no? Bueno, tenemos Vino con un bailarín Sí, sí, sí Se pone a prueba en realidad Se lo provee Se lo proveemos nosotros Vamos a empezar este año Vamos a empezar por primera vez A proponer parejas para el bailando Y nuestros productores Nuestros jefes de coach Este jurado podrá evaluarla Ya les dije que es mujer Estuvo ya en este programa Ya vino de invitada Vino de invitada Y vino a contar Que tenía muchas ganas De estar en el bailando Así es O sea que Estuvo ensayando Toda la semana pasada Todo el fin de semana Para presentarse hoy acá En este show en vivo Va a ser un baile con un bailarín Y se la va a evaluar en vivo Prepararon un ritmo Y nosotros no sé qué vamos a evaluar No, pero va a estar mirando el chat Esperá, ¿se lo dio la producción el bailarín? Se lo dio la producción Porque yo lo vi al chico por los paseos Y no lo conozco O sea que es nuevo el bailarín Bailarín nuevo Facundo Insúa Acá me dice nuestro productor Va a estar muy contento el papá El papá va a festejar Estaba contento el papá, ¿eh? Sí, va a estar contento No, va a estar contento Estaba contento la vez que la tuvimos a él Sí, sí, pero lo dijo bien Le gustó Como que marcaba el terreno Es como que le va a dar un celito Sí ¿De quién estamos hablando entonces? Candelaria Ruggeri Candela Ruggeri Perdón Candelaria Ruggeri ¿Crees que era Candelaria Pinelli? ¿Te imaginas que el papá iba a estar muy celoso? De Ruggeri Jugadorazo de fútbol Que tuvimos una comunicación telefónica Estaba en Europa Nos atendió Y te digo que puso bastante los puntos A José María Me acuerdo cuando estaba acá Que le dijo bueno, bueno, bueno Se desubicó Por eso te digo El papá Le dijo un Qué bonita que es Ay, qué lindísima No le gustó que José María Digamos, reparara rápidamente En que ella había venido sin corpiño Claro Claro Ese letal Ese no le gustó mucho No le cerró al papá No, pero bueno Ruggeri está muy contento Que su hija pueda estar En showmatch Que pueda estar en el bailando Pero es celoso Es un hombre de armas tomar Así que ojo Con los que se hagan los vivos Con Candelaria Con Candela Porque se viene ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo vendrá? ¿Cómo vendrá? No sé, pasé a preguntar No tengo nada Sí, claro Está, ¿cuántos participantes? ¿Cuántos años tiene? ¿De qué signo es? ¿Qué signo es? Escucha, llamándole a la gente Pero perdóname Chicos, no estoy preguntando No sé A ver El triángulo de Soseres Por el cuadro de la hipotenusa Te lo puedo contestar a eso ¿Cuántos años tiene? Y si el bailarista Pero preguntale a Candela Le pregunté eso A ver, Alejo Claro Alejo Tratá de no justificar La inutilidad De la que te acusa el histórico ¿Cuántos años tiene? 23 No me preguntes A mí, yo estoy preguntando a vos 23 Bueno, en un rato Va a estar acá con nosotros Haciendo un musical Y arriba Musical no, porque musical Es con muchos bailarines Una prueba Una prueba Un baile en pareja A ver cómo se mueve Un baile en vivo Claro La vez pasada Que armaron algo en el corte Me acuerdo que estaba Juan Martín Pico Lo hizo muy bien Sí Así que ahora Con una semana de ensayo Capaz que está genial Para ingresar al Bailando Y hoy le confirmamos Si ingresa o no Al Bailando 2015 Y son muchas La verdad que son cada vez más Las personas que quieren Obviamente Todo Al Bailando Todo Y uno dice No, solo modelos No, hay de todo Vos sabés que El fin de semana Estuve con gente Que no voy a mencionar Sus nombres Porque Bueno, es poco confidencial No tiene sentido Que lo haga No te mueves Yo me muevo por todos lados No, y me contaron Me contaron Que hay una precandidata Gobernadora ¿Cómo? Escuchen bien Porque es una bomba Precandidata Gobernadora Que tendría muchas Intenciones De pasar por la pista De showmatch Parece que es muy buena Bailando Año de elecciones Creo que era mejor Campaña política No la conozco bailando No la conozco bailando Estoy hablando de Mónica López Mónica López Exactamente Es precandidata Para ¿Qué partido? Para el partido de Maza Precandidata Exactamente Y te digo que En años de elecciones Es una muy buena Campaña política Ahí la tenemos Mira, ella es Es una muy buena Campaña, ¿no? El nivel de popularidad Que uno quiere también Sí, ella viene con Una carrera Obviamente dedicada 100% a la política Ella ha sido Precandidata A vicegobernadora Por Francisco de Narváez En algún momento Creo que en el año 2011 Digamos, una mujer Básicamente dedicada A la política Pero, a ver Este año Es un año también particular No solo va a haber Famosos Que son los que ya venimos Mencionando Que tienen siempre que ver Con el mundo del espectáculo Si no, con personajes Como Samid Y tantos otros Que sí tienen ganas De estar en la pista Y Mónica López Sería otra Y es Mónica López La que dijo Que quiere estar en el Bailando Mónica es la que tiene ganas De participar en el Bailando Le gustaría estar Tiene muchas ganas Seguimos conectados Con Noyeros Que ahí entró Una de los jurados Cecilia Figaredo A bailar con un bailarín Porque tengo entendido Según lo que estábamos viendo En las pantallas El bailarín no podía Levantar a su partener Entonces ahí entró Cecilia Para ayudarlos Para aconsejarlos Y para enseñarles Más que nada Ustedes flexionan Y empujan juntos Sí, para arriba No es saltar Es empujar el piso Y dejarnos Elevar por ellos Y estirar los codos Dale Hay algo muy importante Algo muy importante También que es La posición arriba Algo muy importante Que es la posición Arriba de la chica ¿Sí? Atentos Empújense con las manos ¿Ven? Y estiro las rodillas Al máximo que puedo Estiro ¿Sí? Ahora me aplaudo Chicos Bien abajo de las caderas Para subirla Esto Miren esto varones Necesitamos parar Que se paren bien abajo De la chica ¿Sí? La fuerza obviamente Tiene que tener fuerza Pero es más maña Acomodarse atrás de la chica Hacer el balance Con la mano que está arriba Digo Es muy importante El trabajo de la chica Pero ustedes abajo Es como tener Tener una vara de equilibrio Y buscar el equilibrio El varón El varón Toma el lugar De la chica O sea Yo si fuera varón Me meto debajo De la chica Y tomo su lugar ¿Sí? No hagan así A diagonal Porque no la van a trabar Nunca Es arriba de ustedes Tomo el lugar De la chica ¿Vamos? Dale Perfecto Sabio consejo de Cecilia Vamos Sigamos bailando Nos quedaban Una pareja más La pareja que sigue Por favor Vengan acá por favor Chicos Vamos chicos Tomen todos los consejos De Cecilia De la grosa de Cecilia ¿Sí? Vamos Sonrisa Va la música Y dice 5, 6, 7 Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y arriba 5, 6, 7 1, 2 5, 6 5, 6 Y 1, 2, 3, 5, 6 Tranquilos Arriba Traba Vamos Arriba 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 Ajá Bien Tranquilos Tranquilos A veces sale A veces no sale Al espejo Al espejo Al espejo no miren nunca O sea El truco Venía, venía Y vos al mirarte al espejo No, es que cambia el peso de tu cuerpo para él ¿Sí? ¿Sí? Es Claro No, no te mires No te mires Confía en él Y tratar de utilizar la técnica ¿No? Sí Empujarse Es eso Rocío ¿Vos cantás? Yo canto Sí Yo regita Bailás Más que cantás Cantás Más que bailás En realidad siempre Me preparé En comedia musical Ajá Donde todo se tiene que ir a la par Claro Y cantar O sea Las dos cosas me apasionan Sí Pero el canto siempre fue como algo El baile lo disfruto Pero el canto Como que fluye Ok Entonces me parece que tenemos que ir a cantar Porque seguramente Si fluye más el canto Debes cantar bien O por lo menos mejor que bailar Hay que ser sincero Sí Sí, sí, sí Claro Y sí, puede ser Ahora sí Como quieran Algo tranqui para Imaginada por la respiración Pero no importa Vamos a hacer algo divertido Te seguí Y reescribiste mi futuro Es aquí Mi único lugar seguro Y creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Se quedó a kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Buenísimo Buenísimo, buenísimo Muchísimas gracias Quédate acá por favor Jurado Ya ¿Estás en un grupo musical? Teníamos una banda de covers Con Sabrina Ravelli Estuvimos haciendo shows Por Córdoba Mar del Plata ¿Y no hacen más? ¿O ya fue? Sinceramente Cuando entró al Bailando Estábamos un poquito complicadas Con el timita de los ensayos Y la realidad es que Para tener una banda Hacer show en vivo Éramos seis músicos Y dos cantantes Hay que ensayar mucho Como para bailar Y bueno Se complicó Se complicó Pero sí Hacemos eventos y todo Buenísimo ¿Leolín? Nada De Rodrigo Rodrigo Falta un poco de fuerza Falta Falta ese plus Que hace que puedas seguir Yo espero verte el año que viene Otra vez acá con nosotros Y seguramente va a ser mucho mejor Así que gracias Rodrigo Los chicos tienen que ser conscientes de eso De que tienen que Los chicos Los hombres Aparte de la preparación técnica Tienen que tener una preparación física también Para poder levantar a la bailarina Así que bueno Es un estudio aparte Que tienen que tener Y la mujer por ahí Es más fácil No Y Rocío Yo Mira Por el plus de cantar Me parece que sí te falta Como bailarina Te falta mucho Tenés muy buena predisposición Pero Te voy a dar una oportunidad más Te vamos Bien Esperá 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 Él dice que se puede cantar Tiene ganas de seguirlo ¿Lo puede cantar un poquito? Sí, claro Soy yo El que pinte un cielo De ese azul Que tanto quiero Y tú seas un sol Tal vez Pueda ser mi ilusión Vivir Ser algo mágico Yo sé Que lo puedo lograr Muy bien Un aplauso Y ahora Lolo Y ahora qué 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 Ahora van a cantar todos No, no Ahora cantan todos Ojalá Ojalá Digo es una época Donde el bailarín canta Actúa Hace de todo Así que bienvenido sea Esperá Cantan Bailan Acrobacia Perdón Perdón Permiso Cantan Bailan Acá tenemos una Con una pelota de fútbol Que acaba de pasar Chicos Está con el zapato de danza Yo vine para hacer Las de Marcia atrás Viste De 10, 10, 10 Y me mandaron a hacer trucos Y la verdad que chicos Como que soy estudiante De comida musical Y como que trucos nunca hice También juego al fútbol Capaz que podría hacer algún partido ¿Jugás al fútbol? Sí, juego al fútbol Truco con la pelota Los chicos el miércoles Te vas y haces un partidito Sí, sí, sí Hice un tiempito de fútbol femenino Pero sí Si me gusta mucho el fútbol Es como Y canto O qué sé yo Ponele De todo Con tal de entrar Hacés de todo Obvio Sí Bien, a ver Tres oportunidades Le damos tres oportunidades Sí, obvio Ella quiere entrar Jueando al fútbol Muy bien Ah, no Ah, no Ya hice un montón No, yo estoy Una vez más Cantás también Ponele No, no ¿Cómo ponele? ¿Qué significa ponele? ¿En el baño? ¿Cantás en el baño? ¿En el baño o no? Claro, en el baño de mi casa En el baño de tu casa A veces sí, ponele Sí, sí, sí Bueno Para chica de Marce Para chica de Marce No es casi, ¿no? Chica de Marce Le damos una oportunidad Podemos hacer para una chica de Marce Vamos a ver si el Bien Bueno, el viernes 14 horas Que esperamos para el casting De las chicas Showmatch, ¿sí? Muchas gracias Bien Chicos ¿Están dispuestos a hacer cualquier cosa Con tratar de entrar? Tráete una rutina de pelota Una coreo con música Nos vemos el viernes Gracias Chao, nos vemos Bien Ah, bueno Seguimos Faltó una devolución Faltó una devolución Sí, no Y me falta Rodrigo Yo sé que el plus de cantar Está buenísimo Y me alegro que estudies tanto Pero En bailar en pareja Requiere de otras cosas Que tan solo cantar Así que Te agradezco mucho Cantás muy lindo Así que ojalá Que puedas entrar en otra audición O acá en el año que viene ¿Sí? Muy bien Gracias, chicos Uno sí, uno no Muchísimas gracias, chicos Nos falta una pareja más Maya Maya, por favor Acá Número 137 Y número 151 ¿Sí? ¿Están las planillas? Sí, sí, acá están Bien Vamos, chicos Concentración Concentración a full Vamos a empezar a pasar de a uno ¿Sí? De a pareja Concentración Atentos en el truco final Que está jodido Bien Va la música Cinco, seis, siete Y dos Cinco, seis, siete Y un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y dos, cuatro Seis, siete Y un, dos, tres, cuatro Tranquilos Concentrados Arriba Estiro, estiro Estiro Bien Gracias Bien Bien Acá está el ejemplo de cosas que venimos hablando y no se tomaron en cuenta La chica Control Control Porque si es una persona que no baila Que no bailar Aún tenés un famoso el bailando Y te hace esto Vos te caes de cabeza para allá ¿Sí? Control Concentración Chicos Es peligroso esto No es bailar y tirar pasos Porque sí Es peligroso Te caes de arriba Te podés lastimar feo ¿Sí? Control Bien Maya, no fue el único momento en el truco donde ibas bailando sola por tu lado Sin, no fue el único momento Cuando en toda la coreografía se notaba que vos ibas sola Pero no sé si perdida Pero digo, no estabas acompañándolo Y cuando llegó el momento del truco, imaginate, fue un desastre Dios, porque el truco, parecido, pero no es el truco Igual le dimos la posibilidad de que los que no pueden hacer con una sola mano Lo hicieran con dos Estrella Maya, abriste las dos piernas Una pierna para arriba y la otra para abajo Ah, les diré Le dimos esa posibilidad cuando no salía por peligro Igualmente no salió Igualmente no salió Con las facilidades que le dimos no salió ¿Chipi? Nada, estuvo flojo chicos, la verdad Seguimos con el mismo tema Me parece que para afrontar la responsabilidad que es salir a bailar en el bailando Y por ahí ser compañero de un famoso que no va a ser bailarín Necesitamos que sean más sólidos en su técnica y como profesionales Porque en ese momento se va a requerir mucha ayuda El bailarín que lo acompaña requiere mucha ayuda Tiene que ayudar mucho al famoso Entonces por ahí tenemos que ser un poco más fuertes en eso, ¿no? Me parece un poquito más estricto Sí, sí, la verdad que yo voy a ser muy estricta Porque llegar a esa instancia Yo ya tengo que elegir a la gente que va a bailar con un famoso O si la tengo que poner en una apertura Y la verdad es que yo necesito gente que sirva para todo Que sea dúctil La realidad, Maya, es que no Te falta y mucho Entonces ten en cuenta A la hora de no solo de ir a tomar clases Si lo tomás como una profesión Realmente hacelo Así que te espero, espero el año que viene Que vengas con todo un año de estudio Pero consciente del trabajo que tenés que hacer A Fabricio, si es por mí Yo le voy a dar una oportunidad más Hasta ahí También, intensificar el estudio Claro, el estudio que sea en cantidad Pero tiene que ser consciente Porque si no es consciente Están 10 años estudiando y no aprenden nada Y el trabajo tiene que ser consciente para que valga Si no, no vale No es ir a tomar una clase para hacer tiempo O llenar el día de la vida No, hay que ser consciente Tienen que irse cada clase con algo aprendido Algo mejorado O un objetivo Y esos objetivos los tienen que cumplir Porque si no es una pérdida de tiempo ¿Sí? Nada, consejo Muy bien Él sigue, ya no Muchísimas gracias Está bien, gracias Nos vemos el viernes, 14.30 horas Gracias chicos por venir Te esperamos el año que viene Estamos todos enchufadísimos Se está poniendo cada vez más exigente Esto, la verdad que ahí veíamos a las tres chicas del jurado Dándole consejos Uno quedó, el otro no Pero bueno, no es fácil bailar en pareja No es fácil los trucos que les toca hacer Así que seguiremos Estamos conectados en vivo y en directo desde ayer Así que en cualquier momento podemos ir para allá Recibimos ahora con un fuerte aplauso A la señora Candela Ruggeri Y al señor Papu Monsua Bienvenido Gracias ¿Cómo están? Muy contentos Bien ¿Qué repercusiones tuviste la vez pasada que estuviste en el programa? Mucha ¿Qué hablamos con tu papá? ¿Qué te dijeron tus amigas? Mis amigas no lo pueden creer Están como si les hubiese pasado a ellas Están felices Las amo, les mando un beso porque son los más mis amigas Qué bueno Y bueno, y todos re bien ¿Y la familia? Muy bien Y en la calle re buena onda ¿Ah, ya te reconocieron por la calle? Sí, una locura No te lo puedo creer Fuimos a bailar el otro día con mis amigas Y me dijeron Vamos, Caller Ruggeri ahí bailando No sé qué ¿Y qué sentiste vos que empezás a vivir ese contacto con la gente? Una locura Porque yo estoy ahí bailando con mis amigas Y me reconocen y me miran y yo digo Bueno Claro, hasta de poco no te ha pasado ¿Qué pasa con este es el show? Muy bien No, pero show match es tremendo Sí, sí, sí ¿Estuviste ensayando o no? ¿Ensayaste para bailar? Sí, estuve un show también ¿Ustedes tienen preparado? Voy a explicarle a la gente ¿Tienen preparado un baile que vienen ensayando hace una semana más o menos? ¿O hace cuánto están ensayando? Sí ¿Tres veces? Sí, en tres veces nos juntamos Ah, muy bien Bueno, bien En cinco días ellos prepararon un baile para demostrárselo hoy a la producción Para mostrárselo al jurado que está llen ideas, están Hugo y Lolo Ellos van a ser los que decidan a ver si Candela ingresa o no al Bailando 2015 Ganas tenés O sea que hoy se define Nervios también Hoy se define Hoy se define Muchos nervios Perdón, ¿qué ritmo van a bailar? Strip pop Strip pop ¿Qué? Mirá Muy bien No, 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 no No es el strip No es el strip No, es el strip No, es el strip Nos parimos acá a sacar de la ropa No, es el strip Rubén y Banachol Ah, claro De calle Sí, sí, sí Una banda urbana No, yo me imaginé que quedaba desnuda totalmente No, no, no Esa es la canción De la tarde, Mariana Tomando mate y también Y aparte como para arrancar Un ritmo como para arrancar En la prueba Nuestro productor es tremendo Veamos La vez pasada Con su belleza Matilda más todavía No paró de elogiarla ni un segundo Y hablamos con su papá Que estaba desde Europa Así que revivamos el momento Yo nací para ti Y también para mí Y ahora sé que morir Es tratar de vivir Sin tu amor Sin tu amor Un aplauso para recibir aquí en este show A Candela Ruseri Me siento en las nubes Me siento en las nubes Cuando tú me besas Miren lo que es esto Por favor Miren lo que es esto Divina Si tengo de cerca El olor de tu pelo Una producción que hizo para la revista Gente Por favor Que titula No me gusta la palabra botinera Ni me veo con un futbolista Qué buen lo amo A ver Lo mazo Gracias Una locura La verdad que me invitaron a desfilar Para la revista Gente Y bueno, salió todo desde ahí O sea, lo invitaron a papá Y fuimos Bueno, mi papá dijo que sí Obviamente para acompañarme a mí Y no sabía primero qué me iban a poner Mirá la cara de Ruseri como diciendo ¿A quién tengo que matar? La verdad que se modeló desde los 15 O sea, siempre me gustó desfilar Y estar en este No te dio vergüenza No, no, cero O sea, por ahí Para la vida sí Soy un poco vergonzosa Pero para esas cosas O sea, salgo así Y digo, vamos Vamos con toda Y me la creo mil ahí arriba Lo tenemos en línea Oscar Ruseri Grande campeón Oscar, buenas tardes Bienvenido Este es el show Hola, buenas tardes ¿Cómo les va? La verdad Te estoy viendo Ah, lo estás viendo por internet Hola, papá Sí, sí Te estoy mirando ¿Cómo podría llegar a ser tu reacción Si tu hija va al bailando por un sueño? Acepto lo que quiera ella Yo acompaño Pero acompaño Recuerden los que están ahí Y es que tú pasaría Que ibas a ser mía Y que yo querría Amarte por siempre Mi niña bonita Mi niña bonita Mi dulce princesa Me siento a las nubes Cuando tú me besas Y siento que vuelo Más alto que el cielo Si tengo de cerca El olor de tu pelo Mi niña bonita Eso pasaba Eso pasaba sin ensalzo Simplemente repasaron la coreografía Un rato en el corte Así que no me quiero imaginar Lo que será la coreo de hoy Que él lo viene estallando hace 5 días Están nerviosos, ¿no? Chicos, ustedes piensan Sí Digo, a ver Hoy se define Si ingresan o no Al Bailando 2015 Es la primera vez Que lo hacemos este año Y el año pasado También en confirmar Un participante Lo han hecho en otras gestiones Pero en esta gestión No la hemos hecho nunca No, no lo has hecho nunca Es verdad No, pero Lizy también lo hizo Me acuerdo Pero no se definió Por el programa No Pero a Lizy ya la conocíamos Digo A Candela no la conocía Candelaria te voy a decir Decirle Kale 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 Digo, pero están nerviosos Digo, saber que Sí, obvio que sí Están mirando Los productores de Ideas del Sur Sí Uy, Lolo que entre Ahora cuando hagan el baile Obviamente que vamos a cortar Con el casting Está el jurado también allá No, no Nadie me lo digas Y Marcelo desde Europa Que está por internet No te quiero poner nerviosa Mirando todo Y nosotros que entendemos mucho Y nosotros que tenemos Obviamente Igual tranquila Porque lo fundamental Es estar tranquila Sí Así que respirá Pobrecita Sabes que nos tenés que caer Muy bien a nosotros Porque somos los que Te defenestramos todo el año Connie Connie es la que decide Connie ¿Qué te tengo que traer? Connie es la que decide Uy Seguimos presenciando en el vivo El casting En Olleros Allí están haciendo Pasadas Digo, esta chica ya la vimos Está repitiendo Me parece Sí, me encanta Porque ella ya creo que la vimos Capaz que está probando Con otra pareja de baile también Es importante verla En tus compañeros también A esta chica les gustó A ellos de entrada también Cuando hicieron la primera eliminación A la cata me acuerdo Es verdad Rescataron algo de ella Se ve que la ven bailarina Les gusta Es simbática bailando Y ahora están probando Con ¿Ves? Otra vez antes de irnos al corte La estaban probando Hicieron alguna objeción En el jurado Y ahora va de nuevo Mirá que bien Que difícil O sea lo difícil Que es ese truco Es tremendo Y tiene tatús Y eso que tiene que ver No, está bueno Panchela Tirado y tiene tatús No al lugar No al lugar Están las universidades Más prestigiosas del país No lo pienses más Vení a estudiar a Córdoba Y además Ahí está Muchas gracias a la gente de Córdoba Y además cocina bien Y además cocina bien Estamos a minutos A mí me pone De verdad me pone nerviosa Esta situación Ya está lista Pero te veo recontra Tranquila ¿Qué pasa? No, no Me tengo fe Pero sos de la que Vamos a salir Yo de la que se pone nerviosa Y se ríe Viste que Virginia Gallardo Es así Virginia Gallardo Le decís algo Está Porque se ríe Todo el tiempo Sí, sí ¿Están listos? ¿Ya está lejos? ¿Es el momento? ¿Están todos los que tienen Que estar sentados Frente al televisor? ¿En este momento Están sentados Frente al televisor? No, pero aparte Tienen que estar Desde la productora También atentos A lo que vaya a hacer ella Porque ahí van a aprobar O desaprobar Claro Vayan concentrándose Que estamos en vivo Con Guido Que está allí En Noyeros Guido ¿Nos escuchás? Buenas tardes Pau Buenas tardes a todos En el piso Y es así El jurado ya está Muy atento Para ver lo que va a ser Candela Ruggeri En la pista Este es el show Probándose Para lo que será El gran show Show match 2015 Acá tenemos a Chipi Tenemos a nuestra querida Amiga Lolo Y por supuesto La primera bailarina Cecilia Figaredo Que están atentas Están mirando A cada detalle Vamos a ver lo que sucede Esta tarde Esto no deja de ser Un casting tampoco Porque es como Lo que vas pasando En ideas Digo Tu familia está en tu casa Perdón No claro Porque no paramos De sumarle presión Pero digo Tu familia está en tu casa Viéndote Mi papá sigue allá afuera En el programa Me está viendo Me está viendo Obvio Sí Les mando un beso A mamá y a papá Que me están viendo Sí A todos Todos me están viendo Y qué crees vos Cómo te sentís Cómo sos bajo presión Digo Bajo los nervios No sé Vamos a ver Ahí la vimos en el corte Hacen una pasada Bastante Muy bien Muy bien La verdad que sorprendió No podemos decir nada Muy bien Pero hay que ver Hay que ver Cuando le toque el momento De hacerlo Digo uno cuando sabe Que lo están evaluando Cuando sabe que le van a dar Una resolución Digo es mucho más la presión ¿No? Me tengo fe Soy una mina bastante segura ¿Cómo tiene el colegio? No soy insegura En ese aspecto Pero bueno Vamos a ver ahora Claro Yo una pregunta ¿Cómo te iba en el cole querida? No muy mal Muy mal En la evaluación En un oral por ejemplo No bien Porque iba siempre a diciembre Entonces ya estaba acostumbrada Claro Porque esto es como el colegio Como una evaluación Claro Guido me gustaría saber Qué es lo que pretende Qué es lo que espera Ver el jurado de Kahn De qué es lo que se van a fijar Digo si van a contemplar Que está un poco nerviosa Y que es su primera vez Tengan en cuenta Que es modelo Por favor Por supuesto Pau te voy a decir algo Recién Cecilia Figaredo Me dijo Es muy linda Así que Cecilia Ya le dio el ok A ver A nivel belleza No, Ceci Es hermosa Gracias Muy linda Ceci, ¿y qué consejo Le podés dar? Que trate de estar Lo más relajada posible Que escuche la música Es importante Dejarse llevar También por la música Y que bueno Cuando esté en el bailando Que escuche mucho A su coach Que la van a llevar Por buen camino Fuera de toda broma Te estás poniendo a prueba Esta puede ser La gran posibilidad Para que entres al bailando Sí o no Te lo va a decir el jurado ¿Qué es lo que vos Le querés decir al jurado? Que tenga en cuenta De lo que vos Estuviste ensayando Primero soy modelo Soy muy larga Es muy difícil Porque no sé Cómo explicarte O sea Mi mano Para que llegue hasta allá O sea No sabés manejar tu cuerpo Claro Es como muy largo Entonces tengo que hacer Por ahí como más fuerza Para entender Traerlo de vuelta Al brazo Y esas cosas Pero bueno Estuvieron ensayando Dos días Estuvimos ensayando Tres días Tres días Sí Sí, Ceci Sí Que entiendo perfectamente Lo que ella dice Que al ser larga Bueno, Pau sabe Vos bailaste Y también sos larga Sí, bastante complicado Es más difícil Mirá Para un lado O para el otro Yo soy toda cortita Y también tengo mis dificultades O sea Y no se notan Bueno Para mí es muy importante Que ella empiece Obviamente Es modelo Ella ahora va a empezar A conocer su cuerpo Desde otro lugar A través de los movimientos Y todo eso Lleva un proceso Por eso yo le aconsejo Que trate de estar Lo más relajada Y disfrutar Y como primera experiencia Gracias Si es importante la actitud O se tiene que concentrar más En no perderse en el acorde No, es importantísima la actitud Eh... Claro La actitud mata talento Muy bien, Chipi Ahí está ¿Ves? ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! En Argentina mata galán Actitud mata talento El más consejo de la Chipi Es actitud mata talento Porque en los casos Como puede ser este Que tal vez no sabe del todo bailar O está intentando Actitud es todo Está buenísimo eso Tomalo Sí Obvio que lo tomo O sea, que se anime Que sea lanzada Que juegue Que se divierta Que se anime No importa Que no salga perfecto Ojo con ese consejo Porque en este caso Porque es para Cande Pero que no vaya cualquiera Que piense que por ser una desfachatada Se puede presentar a cualquier lado Y a cualquier trabajo Pensando que con una linda sonrisa Podés conquistar cualquier cosa No Hay que estar preparado Para las distintas oportunidades Que se presentan en la vida ¿Ok? Vamos a ver Connie Que dice la jefa de coach También que estaba escuchando Muy atentamente Y que también Dijo que era muy bella Candela Sí, es muy hermosa Me encanta Gracias A ver Tres días de ensayo Es poco Con lo cual Seguramente lo que haga Va a estar bien Pero para mí A esta instancia Lo tiene que disfrutar Como ir a Cuando ella defila Y disfruta de ese momento Bueno Ir un poco a ese sentimiento De disfrute Lo que se vea Va a estar bien Y los consejos Para la primera pasada La pasada Ahora Ahora sí Para el casting Para la prueba Mi consejo es ese Que lo disfrute Que lo disfrute Y que pueda dar Lo mejor de ella Va a estar bien Lo que haga Va a estar bien Si está segura Bueno Que de arranque nomás Ya está Ya está Hay un buen momento Pará Están todos Están todos Los que tienen que estar Frente al televisor En este momento Lolo Digo Necesitan armar algo Están los productores viendo Eh Sí Estamos deseosos de verla Ya vamos a hubo Vení Hugo por favor Vamos a llamar a Hugo también Para que esté atento A la prueba de Candela Ya estamos todos Están los papeles Para notar Bueno Vamos allá arriba No obviamente Venga Que se preparen Vamos Luisito Bueno dejen los micrófonos ahí Si no Vengan chicos A ver Vamos Queremos ver Luis Se va a hacer un micrófono Por favor Capo Acá adelante No vamos a poder hacerlos bailar Sí, sí En la pista En este ritmo No se va a sacar la ropa Entonces ¿No? No, no, no Es necesario que prueben un poco el piso No sé cómo es ¿Quieren hacer una entrada en calor? ¿Quieren hacer una entrada en calor? No, ya está ¿Así de una a una lanzada? ¿Están listos? Ya está Llegó el gran momento Entonces Están todos desde Ideas del Sur ¿El chato estará mirando? Están allí Mirá Ahí están Hugo, Lolo Cecilia Figaredo La Chipi Todos expectantes Para ver la coreografía De Cande Ruggeri Se está jugando Su participación En el Bailando 2015 El jurado pide a la gente Que se corra del monitor Claro La quieren ver No la topen a Chipi Ya se define Vení acá abajo Al lado de ella Ahí está Bueno, estamos listos La música Digo, no sé Como Todo listo Dice Fratalafra Que están todos listos Te digo Música maestro ¿Cómo te digo? Un, dos, tres Música maestro Un, dos, tres Música maestro Vamos a corrernos Vení, vení Vamos a quedarnos A un costado ¿Vos ustedes también? Mucha suerte Relajados Dale Que es tu momento ¿Eh? Vamos Música maestro Música maestro Música maestro Música maestro ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Esto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Felicitas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo lo sintieron? ¡Muy bien! ¿Cómo lo sintieron? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿La pasaron bien? ¡Muy bien! ¿No te dio nervios? ¿No te dio tensión? ¿No sentías que el piso...? ¿Y todas las chicas ahí? ¡Me divertí mucho! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Como lo sabió el jurado? ¡Que increíble cómo manejan el piso! ¡Muy bien! Ahí están todos mirando atentamente. Fijate vos, ahora te van a hacer todos la devolución. Esta es la parte más difícil, ¿o no? Esta es la parte más difícil. Pero mirá, están todos con el pulgar para arriba. Lo importante es que la hayas pasado bien. Ahora quedan todos manos de la producción, todos manos del jurado. Digo, vos ya diste todo lo que podías dar. Ya dejaste acá todo. La verdad que se vio muy, pero muy bien, de verdad, los dos. Igual lo veo a Hugo con los brazos cruzados. Esto me asusta un poco. Sacámelo porque no la quiero poner más nerviosa. Después del corte, que cuenten, a ver qué les pareció. ¿Te parece? Después del corte, la resolución, la definición. Se define si Cande entra o no al Bailando 2015. Así que, chicos, por favor, quédense ahí. Nos vamos a una pausa muy, pero muy cortita. No se muevan de ahí, porque ya volvemos. Muy bien. En minutos nada más, la gran definición. Ya bailaron Candela y Facundo. El jurado los observó muy atentamente. Lentamente desde Olleros. Y en instantes, nada más en vivo, le dicen, les confirman a esta pareja si ingresan o no al Bailando 2015. Tengo unas nervios, te digo, que en vivo se defina. Y que les digan por sí o por no. Cualquiera de las dos cosas va a ser fuerte. Ellos contaban en el corte que están más nerviosos ahora que cuando les tocaba bailar. Claro. Claro, la verdad. Donde dicen que le tiembla todo el cuerpo. Es muy normal después de una coreografía. Es como le pasó a cada uno de los chicos que fue al casting durante todos estos días, ¿no? Que había un momento que es definitorio, después de pasar muchas pruebas, muchas pruebas, incluso hoy a muchos de ellos les pasó, te dicen, vos sí, vos no, seguís o no seguís. Hoy te van a decir si vas a estar al lado de Marcelo Tienen y la pista de Joe Mac o no vas a estar. Acá tienen que ver muchas cosas igual, ¿no? Solamente la coreografía, ¿no? Todo. Si no, la actitud, lo que, digo, se sabe que no sos bailarina, que sos modelo. Pero la verdad que lo hiciste bastante. Muy bien. Muy bien. Yo creo que un año después de bailando y estaba bailando como vos. Dejen de ponerme a mí como ejemplo. No, como iba a decir, o como Liz Solari. Liz Solari. Liz Solari también. Pero hay que ver si la dejan entrar. En instantes. Nada más escucharemos a ver qué piensan Hugo y Lolo, el jurado y la producción desde Olleros. Pero antes te digo que volvés de las vacaciones y te enterás que subió la luz, subió el gas y subió la cuota del colegio de los chicos. ¿Y qué es lo único que baja? El precio de las increíbles ofertas de marzo en ribeiro.com.ar. Minicuotas Ribeiro te ofrece heladera Atma HCC 422 a 9.799 pesos. En 12 minicuotas fijas de 979 pesos con 90. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Bueno, ya pasó. Ya está. Ya está. Imaginabas así el momento, pensaste que ibas a estar más nerviosa, menos nerviosa. No, estoy más nerviosa ahora que antes. Y a ver, sinceramente, ¿qué pensás que el jurado, qué pensás que va a decir la producción? Digo, ¿te tenés fe? Porque uno puede pensar y decir, no, la verdad que me veo, digo... Obvio, lo disfruté mucho. No sé, lo sentí bien. No, la verdad lo sentí muy bien. O sea, estás conforme. O sea, ¿estás conforme yo? No te queda una sensación. Viste que a veces uno hace, te queda una sensación de que ya podría haber dado más. No, no, por suerte me acordé de todo. No se equivocaron, aparte, se los dio seguro. No, no se equivocaron. 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 No, no se equivocaron bastante bien. ¿Pero es tu miedo a olvidarte de la coreografía? No, no sé. Pensé que me iba a olvidar el final o algo, pensé que me iba a olvidar. ¿A qué le tenés más miedo en ese instante? No sé, caer. ¿Con qué fantasías te ibas a poder pasar en ese segundo? Que me iba a resbalar o algo, porque lo ensayamos una vez solo acá. Entonces dije, bueno, por ahí no sé cómo es el piso, no sé, todo muy nuevo. Igual el jurado ve cosas que nosotros no vemos, es evidente. Estaban ahí deliberando en el corte. Y se sorprendieron, ¿eh? Porque veíamos la cara ahí de la chibi y de Lolo. Anotando cosas. Vos dijiste, soy modelo y la verdad que has hecho una ecografía bastante complicada. Muy bien, muy bien. Es una ecografía sencilla. Mirá cómo están ahora, mirá. Sí. Están mirando atentamente todo lo que vas diciendo. Y pensando. Alguno quizás ya tiene la decisión, digamos, tomada. Otro tal vez todavía la está evaluando. Pero quería preguntarte, Candela, antes de que te digan sí o no. Sí. ¿Por qué vos creés que tenés que estar en el bailando? Uf, uf. ¿Por qué? Y no sé. La verdad que me divierte mucho. ¿Por qué? Porque yo estaría bailando y estaría ahí mi papá. Y la verdad que el duelo con Marcelo, por ahí está buenísimo eso. Que yo baile, que me vean a mí bailar y después que esté ese jueguito con Marcelo y papá. Esa buena idea, obvio. Vos proyectás una carrera también a partir de esto, digo, más allá de ser el modelo. Sí, obvio. Yo voy a seguir desfilando porque es lo que me gusta, soy moda. A mí me encanta. ¿Estudiaste baile alguna vez? ¿Cómo? ¿Estudiaste baile alguna vez? Sí, hice jazz de chiquitita y hip hop y esas cosas, pero por diversión, no por estudiar, que amaba bailar. Y sentís que tenés condiciones para bailar. No sé si tengo condiciones, pero sí aprendo rápido y me gusta. Bueno, tu papá es un gran deportista, seguramente algo en la genética también tenés. Guino, veamos a ver qué opinó el jurado, que los veo ahí que están deliberando y están mirándola atentamente, a ver qué vieron en la coreografía. Baud, te cuento que en el corte se armó un debate entre el jurado, hay algunos a favor, otros en contra, hay opiniones encontradas de parte del jurado. Digo, no, por ejemplo, el jurado habla que es muy bella, que tiene actitud, pero me imagino que ellos tienen más cosas para decir, ¿no? A ver, a ver. Empezamos por chiquitita. Bueno, yo no sabía que había estudiado baile, así que ojo, yo la estaba mirando a ella como si fuera una modelo, que no había estudiado nunca baile. Está muy bien, me gustó mucho el manejo de la cabeza, le falta como definir los movimientos con los brazos. Ella lo dijo, que tenía como una dificultad con ese tema, pero la pisada está bien, no sabía que había estudiado un poco. Cuando uno estudia, se nota, en un punto se nota. ¿Y se notó en ella? Sí, sí, se notaba. Yo igual estaba mirándola pensando que era modelo, que nunca había estudiado nada, entonces me asombró. Ahora, cuando me dijo, claro, sí, le jugó en contra de decir que había estudiado, sí. Ay, no, ¿por qué? Pero bueno, fue sincera. Pero fue poquito lo que estudió, ¿eh? Pero estudió como un juego, pero también fue de muy chica, además. Bueno, no importa, ahora voy a esperar más de ella. Pero puede evolucionar a lo largo del bailando también. Claro, obvio, obvio, que siga estudiando, que siga estudiando, que siga estudiando. Cecilia, ¿cómo la vio? A mí me gustó mucho. Muy musical, con buena definición, con buena soltura en sus caderas, que eso es algo difícil a veces para las modelos. Soltó bien la cabeza, las caderas. Como un consejo, si llega a quedar en el bailando, estaría bueno por ahí que haga algunas clases de elongación, para subir más las piernas que la va a ayudar. A mí me gustó muchísimo. Y además me gustaría verlo a Ruggeri, un mano a mano con Marcelo, ¿eh? ¡Ah, muy bien! ¡Está bueno! Che, me asusta un poco lo que dijo Chipi, ¿a vos te asustó? Esta cosa de que metiste la pata al decir que habías bailado, o habías estudiado. No, pero se notó también, porque lo hiciste bien. Bueno, pero... Se notó, claro, se notó y está bueno. Pero que esperen cosas buenas de uno, que esperen más de uno, está bueno. A mí me parece que vos lo podés dar. Ella dice que le va a exigir más de esta manera. Buenísimo, por eso. ¿Qué dirá Lolo, no? A ver, Lolo. Bueno, a mí me encantó. La verdad que se la notó muy suelta. Se nota que estudia danza, o por lo menos si no... Yo que no lo sabía, me parecía que se movía muy bien. Y en momentos siento que esa belleza también le juegan contra, porque a veces se recuestan mucho en Solo me veo linda. Un consejo para el bailando, no. A ver, conformarse, nunca. El bailando requiere de esfuerzo, de querer aprender, de no recostarse solo en eso. Me da la sensación, no lo sé, no te conozco, ¿eh? Pero que en un momento te relajás y decís, bueno, hasta acá llegué, solo con el pelo y lo linda, está bien. Espero que no. Se te ve muy linda bailando, así que espero que sea para adelante. ¿Es así, Candy, o no? ¿Te relajás? No, no, no. Sí, soy muy pasional. La verdad que si hago algo, si me meto de fondo en algo, lo hago con todo. Pero te podrías estudiar a tomar clases ahora, por él, como te dijo, Cecilia, de elongación. Obvio, obvio. Si yo voy a entrar, y eso sí, obvio. Pau, de hecho, podría estudiar en la escuela de Uy Lolo. Claro, perfectamente. No, se podría seguir preparando, formando. Uy Lolo tiene una escuela que queda muy cerca de Ideas del Sur, de la productora, que es sobre Álvarez Tomás. Y eso es cerquita, digo, uno cuando está él bailando, vivís prácticamente adentro de la productora. Digo, te falta tirarte un colchón en un cabarín y una duerme, digo, es una buena oportunidad la escuela de los chicos. Me encantaría. Sí, totalmente. Nada, el consejo que le da a todo el mundo y a todos los que están acá, a todos los que tienen este amor por la danza, es que estudien. Obviamente se notó mucho en ella que tiene estudio. Le juega a favor a veces, le juega en contra a veces. Yo calculo que teniendo el conocimiento que tiene ella, físico, de control que se ve que tiene, tendría que explotarlo más porque lo hace muy bien. Igualmente, digo, una cosa es mirarla en televisión y otra cosa es mirarla en vivo también. En televisión por ahí te juegan muy a favor los planos, los cortes. Digo, en vivo también es la onda de cómo se verá bailando en vivo. Ese piso es diferente a este piso de acá. Sí, no es de baile. Claro, claro. Igual ella se atman zapatillas. Pero ¿cómo es? Ustedes tienen que reunirse ahora, necesitan unos minutos para chequear algo con la producción. Totalmente. Sí, acá no existe la producción, que se tienen que juntar, tienen que seguir debatiendo, porque hay opiniones encontradas. Recién veíamos que Cecilia le ha decido un secreto a Lolo, Chipi también está en duda. Así que me parece que necesitamos unos minutos, Pau, para seguir viendo qué sucede. Perfecto, tómense los minutos que quieran. Si quieren volver a ver la coreografía, creo que la tienen ahí por monitor, obviamente. Nosotros seguimos acá con Candela. Y Candela nerviosa. Sí, muy. Pero qué piensas, uno adentro, nada de eso. Yo siempre me tengo fe, pero bueno, que sea lo que tenga que pasar. Y si es un no, ¿qué sería? Digo, ¿qué pasa? Me encantó llegar hasta acá, si es un no. No sé, lo disfruté mucho, me gustó venir acá. Pero bueno, vamos a ver. ¿Te sirvió lo que te fueron diciendo los jurados? Obvio, siempre sirven. Todas las críticas siempre sirven. Sí. Siempre las voy a tomar obvio. Y Candela, ¿sos calentona? O sea, cuando te dicen algo que no, como tu papá, cuando te dicen algo que no te gusta, por ejemplo, si el jurado del día de mañana, en lugar de hacerte esta evolución que es más para crecer y qué sé yo, te dijera, ay, qué mal bailaste. Parecés una escoba arrastrada, o lo que fuere, ¿no? Polino, que le encanta eso. ¿Quién te crees que sos? Andá terapia, claro. ¿Te lo bancarías o sos más de pico? No, por ahí eso me hace reír, la verdad. Por ahí si tocan a mi familia y eso, es como que ahí por ahí sí salto. ¿Qué tiene que venir tu papá, cachas? Claro, no, ahí no, pará. ¿Y tu papá cómo reaccionaría? Ahí sí se calentona. Ahí sí se calentona. Una crítica de Polino, ponele hoy. No, no. Se divierte, ¿no? Yo creo que le va a divertir. Igual tu viejo tiene carácter. Sí, pero no sé. Me va a meter con... No. ¿Y con las coreografías así medias subidas de tono? Porque hoy te veímos algo tranquilo. No va a ir, papá, ahí no va a ir. No, no va a ir. Nada, no lo dejamos entrar, ni siquiera. No. No, por favor. ¿Sabés que vas a tener que dejar a lo mejor de desfilar? Que vas a tener que suspender un poco ese trabajo, porque a lo mejor no vas a poder compatibilizar las dos cosas. Esto lleva mucho tiempo de verdad el entrenamiento. Sí, lo sé. ¿Y entonces está todo bien ahí? Sí, por ahí dejar un poquito de lado los desfiles, pero bueno, no, nunca dejarlo. ¿Y tus amigas qué dicen? Mis amigas están locas, van a venir siempre, dicen, si llegamos a dar y todos van a estar ahí. Yo me acuerdo en el 2010 que estábamos ensayando el caño y cuando se ensaya el caño te quedan muchos moretones en el cuerpo. Y recuerdo que tenía un desfile de trajes de baño, donde era imposible taparme los hematomas de las piernas, de tener que apretar el caño. Digo, son cosas que pasan, pero que no son muy compatibles con el mundo de la moda, pero se pueden perfectamente. Y bueno, yo jugué al fútbol con mis amigas. La verdad que los moretones y yo estoy un poco acostumbrada. ¿Jugás al fútbol? ¡Ah, son perfectas! ¡Tienes goles! ¡Tienes goles! ¡Tienes goles! ¡Tienes goles! ¿Pero jugás bien o hacés fueguito nomás? Mirá, a mí me gusta meter goles y eso, pero a mis amigas me dicen como que soy mejor defensora porque soy alta y como que no dejo pasar una pelota, pero a mí me gusta meter goles, tipo ir ahí. Y claro, es hija del cuadro. No, porque me estoy imaginando la escena. Eso es un contimiento que a Marcelo le va a encantar. Me asusta un poco que se levantó Chipi a hablar con Hugo. Que les avisen que juega al fútbol. Y le hace que no con la cabeza. Es raro esto. ¿Chipi hace que no? Está brava Chipi hoy, ¿eh? Está brava, vino este año, me parece. Son las bucaneras de Valdez. Ahí sigue deliberando el jurado la producción también, porque no nos olvidemos que están en este momento del chato y Fede viendo la candela desde la oficina, seguramente ahí en Olleros, analizando absolutamente todo. Ellos capaz que no tienen tanta idea en cuanto al baile, pero sí analizan el conjunto del personaje para estar al lado de Marcelo, digo, ¿no? El bailando es entrar y estar con Marcelo al lado, que te haga una entrevista, un ida y vuelta con tu papá. ¿Qué dirán? Veamos, a ver, chicos, ¿tienen algo definido? ¿Hablaron con la producción? ¿Qué nos pueden decir? Sí, sí, hay opiniones, desencontrás, digo, no hay muchas diferencias, pero sí pensamos... ¿Pero desencontrás por qué huitó? Porque, por ejemplo, Chipi recién nos decía algo de los zapatos, que tiene muchísima razón, que en el bailando se baila con zapatos. Y acá tiene zapatillas, claro. Claro, es muy conflictivo el que baila con zapato, el que baila con zapatillas. Siempre fue un conflicto el tema de los zapatos. Grandes peleas. Pero este ritmo en particular no requiere un calzado, o sea, otro calzado. Me parece que este ritmo se baila en zapatillas, ¿o no? No, pero hemos hecho videoclip, digo, si tenés que hacer un FEM con ese tema, que tranquilamente lo podés hacer, es en tacos, por ejemplo. ¿Y cómo somos en tacos? Digo, ¿estás acostumbrado a usar tacos o no usás mucho? Sí, obvio. Por ser alta. Siempre uso. Ah, sí, sí, me encanta. Ah, ¿qué modelo? Bueno, perfectamente, digo, modelos que no saben caminar. No, no, una cosa es bailar y otra cosa es caminar. No, 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 es lo mismo. Una cosa es bailar y otra cosa es caminar. Tiene que tener la musculatura preparada para soportar ese movimiento arriba de los tacos y que no se caiga o que no se lastime. También la veo un poquito flaca. Tendrías que hacer un poquito más de trabajar un poco más la musculatura, ¿no? Porque si no, lo primero que pasa es que se lastiman las chicas. Fuerzan los tobillos, ¿no? Sí, fortalecer los tobillos, los muslos, los cuádrices, los esgiotibiales, para las pantorrillas es fundamental porque si no se termina lastimando en un mes. Entonces es una pena, digo, la dejamos entrar ahora y en un mes está la estimada. Muy importante los abdominales porque lo primero que pasa es que las chicas se lastiman muy fácil las costidas. Exactamente. Y ese dolor es insoportable. Uno siente que no puede respirar. Pero nos pueden dar una definición, nos pueden decir algo, digo, no sé si necesitan unos minutos más para hablar con la producción, con el chato, con Fede, si están por ahí. Si llegaron a una conclusión. Necesitamos decirle algo. Sí, Ceci, por favor. La verdad, a mí me gustó, yo la banco a Cande. Vamos, qué es eso. Estoy a... Porque... Que te banque Figaredo es buenísimo. Estás mi vida. Estoy a favor de que pueda estar. Igual no defino yo, definen los coach, Hugo, Lolo, que son los más entendidos en el... ¿Y ustedes qué piensan? Nosotros estamos en esta duda, digo, vuelvo a decir lo de las cámaras, bailar con cortes de cámaras, con planos donde te favorecen, digo, ayuda muchísimo también. Nosotros hace una semana que estamos mirando gente acá. Acá, en vivo. En vivo. Y es importante verlos en vivo. Y si baila otra vez en vivo para ustedes... Es un excelente, es un excelente... Sería buenísimo. Sí, totalmente. Que venga con tacos y las podemos ver acá en vivo. ¿Pero ahora o mañana? Sí, acá nos dicen que sí. Mañana. Mañana que baila en vivo para ustedes, allá. Buenísimo, buenísimo. ¿Entonces hoy no podemos darle una respuesta? Hoy no hay respuesta. Perdón, chicos. No, espera. Escandela, ¿vos podés venir mañana? Sí, obvio. Sería, entonces, hubo a repetir la misma coreografía mañana allá en Olleros. Exactamente lo mismo. No importan las zapatillas, los tacos. Y también es bueno verlos con tacos, ya que estamos... Acá personalmente... Te vamos a dar una devolución. Perfecto. Entonces estira un día más la participación de Candela en el Bailando 2015. Qué nervios, chico. Hoy no dormís. No, no dormís. Mirá, Candela, esta gente que tenemos acá es la tercera o cuarta vez que vienen. Obviamente, ellos saben que un casting se trata de esto. Capaz que, por ahí vos lo sabés, pero digo, perdón que te hagamos venir, pero los castings son en vivo... Es muy importante verlo, entendemos, Hugo. Así que nada, por eso. Entonces mañana se pone a prueba en vivo, Cande. Bueno, mañana, entonces tenemos la resolución. Sí, ensayalo con tacos. Ensayalo con tacos en tu casa esta noche. Sí, por favor, porque capaz que te dicen ponerte tacos. Guido, muchísimas gracias. Muchas gracias a la Chipe, a Cecilia, a Lolo, Hugo. Muchísimas gracias, de verdad. Sigan con el casting y nos encontramos mañana de nuevo, ¿eh? Gracias. Bueno, Cande, muchísimas gracias. Gracias, Paco. La verdad que lo hicieron excelente, pero me parece que está bien esto de que están pidiendo de verlo en vivo. Me parece que es muy importante para poder tomar una decisión. Y ojo, el tema del calzado también. Sí, muy importante. Bueno, no te pongas un taco tan alto que no lo puedas manejar. Uno de baile. Chico, de baile. Está bien. Bueno, mañana sabremos a ver qué pasa con esta pareja. Se ingresan o no al Bailando 2015. Gracias por acompañarnos. La pasamos muy bien en este programa. Nos esperamos mañana. 16.30 como todos los días. Chau. 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 Gracias.